Y vamos a darle una mirada opositora al resultado de este referendo en Bolivia. Para eso hemos invitado a Luis Revilla, él es el alcalde de La Paz, a quien le damos la bienvenida. Gracias, alcalde, por estar con nosotros. Buenas noches. Muy buenas noches, Patricia. Un gusto saludarla desde La Paz. Igualmente, gracias. A esta hora, ¿cómo reciben estos resultados cuando faltan alrededor de mil actas por escrutar? Con mucha expectativa, por supuesto. Imagínense, todo el país está de alguna manera en vilo, esperando los resultados finales. Estamos a 96%, faltan cuatro puntos. Si consideramos que uno o dos por ciento podrían ser los votos nulos, blancos, pues estamos apenas a dos por ciento de los resultados finales. Pero también debo decirle, Patricia, con tranquilidad, en este momento en La Paz no hay ningún tipo de movilización, no hay ningún tipo de presión sobre el órgano electoral. Y la gente está esperando de manera tranquila, pero sí muy atenta al trabajo que está realizando el Tribunal Supremo Electoral. ¿A qué le atribuyen ustedes que dos días después no tengamos el resultado final cuando, bueno, tengo entendido que se trataba de una sola papeleta, sí o no? Bueno, imagínese usted, con toda la tecnología que hoy día existe a disposición del mundo, no hemos podido construir todavía un sistema que nos permita tener los resultados prácticamente el mismo día como ocurre en otros países. Efectivamente, hay todavía actas que están llegando desde distintos lugares alejados de las áreas rurales del país. Pero usted sabe que hay medios también electrónicos que facilitan el conteo, el envío en línea de las actas, las fotografías. Y en realidad, gracias a eso, es que hoy día podemos tener este resultado al noventa y seis por ciento. Es un tema técnico que ojalá hacia adelante se lo pueda subsanar. Así como otros, el tema del padrón electoral todavía es un tema que se tiene que discutir. La OEA ha recomendado una auditoría urgente al padrón y, bueno, esas serán las tareas que tenemos que encarar de cara a los próximos eventos electorales en el país. Entonces, ¿no hay plena confianza en torno a este proceso? Ya hay algunos que han denunciado fraude en vista de que las distancias entre el no y el sí se han acortado sustancialmente. ¿Son creíbles esas denuncias? Algunas sí. De hecho, el propio Tribunal Electoral ha establecido ya algunos procesos internos. Ya se está hablando de algunas responsabilidades, pero creo yo que son más bien temas aislados. No pareciera que eso formara parte del conjunto del resultado electoral y de la decisión que ha adoptado la ciudadanía. Hoy día los ojos están puestos en los vocales del tribunal que tienen que garantizar resultados transparentes, verificables, muy pronto en el tiempo respecto al resultado final que puedan anunciar. No nos olvidemos, Patricia, que el anterior Tribunal Supremo Electoral hace apenas algunos meses tuvo que renunciar en pleno por los escándalos que existieron con motivo de las elecciones subnacionales. Este tribunal está en ojos de la gente en este momento y veremos cuáles son los resultados que nos presentan que se puedan verificar luego y ojalá sean lo que se haya decidido el día domingo con plena transparencia y con plena certeza. ¿Ustedes creen que las cosas podrían cambiar porque los seguidores del gobierno hasta ayer decían que se podría presentar un empate técnico? No lo creo, no lo creo. Y la verdad es que yo creo a estas alturas la gran parte de la ciudadanía en el país no lo cree. Mire, falta muy poco ya por escrutar. La distancia es de aproximadamente cuatro puntos. Dos, como yo le decía, si consideramos que el dos por ciento, dos puntos de esos puedan ser votos nulos, blancos, realmente es muy difícil que pudiera revertirse este resultado que ya fue anticipado de la victoria del no a la reforma de la Constitución. No creemos que eso pueda cambiar en el transcurso apenas de algunas horas, de algunos minutos. Creo que las cosas están dichas, están echadas y solo falta esperar la voz oficial de parte del Tribunal Supremo Electoral. Alcalde, de cara al futuro y tras este resultado, ¿cómo va la oposición a capitalizar esta victoria que el gobierno va a minimizar? En vista de que la oposición está dividida en Bolivia, ¿cómo van a enfrentar este nuevo escenario político que se les presenta rumbo a las elecciones presidenciales en el dos mil diecinueve? Pues sí, seguramente los distintos actores de la oposición pretenderán atribuirse esta victoria, pero la verdad, Patricia, es que yo no creo que ese sea el desafío principal. El desafío principal es que se produzca en el país una renovación de los liderazgos políticos. Y debo decirle, no solamente en la oposición, que permanentemente estuvo derrotada a lo largo de estos últimos años, sino también en el gobierno. Yo lo decía a lo largo de la campaña, lo mejor que le puede pasar al movimiento al socialismo, al partido de gobierno, es que gane el no. Porque eso lo va a obligar a sacudirse un poco, a reflexionar profundamente y a plantearse también la renovación de liderazgos hacia adelante. Así que creo que ese es el gran desafío que tenemos como país. Se está produciendo hoy día un momento de recambio generacional en el país y las organizaciones políticas tienen que estar preparadas para este momento tan importante de renovación y de transformación. ¿Qué mensaje cree usted, alcalde, que recibe el gobierno del presidente Evo Morales? ¿Por qué una parte de los bolivianos se ha desencantado con este gobierno tras 10 años de aplastantes victorias? Varias razones. Yo creo que la principal está vinculada a la conciencia colectiva del pueblo boliviano de no permitir que tengamos gobernantes independientemente de quienes sean de manera indefinida. No se olvide que el presidente todavía mantiene un margen de apoyo a su gestión importante, que está rondando más del 70%, pero esta no ha sido una calificación a su gestión. Ha sido una decisión, creo yo, muy consciente respecto a una modificación que puede afectar grandemente, para bien o para mal, el futuro institucional de la democracia en el país. Bueno, a eso hay que sumarle un conjunto de denuncias, de irregularidades, de escándalos que también aparecieron en la última fase de la campaña y que han puesto en tela de juicio y en duda las políticas de transparencia del propio gobierno y que tendrán que ser esclarecidas en lo inmediato. Porque el gobierno tiene todavía cuatro años de gestión y la gente estará muy atenta a esa gestión de gobierno del presidente Morales, que tiene que concluir que no se la debe acortar bajo ningún motivo, pero que también tiene que cumplir con lo que se le ha prometido en las elecciones del 2014 al pueblo boliviano en términos de propuestas y de programa de gobierno. Bueno, me llevo para rato. Recordemos que en Venezuela el presidente Chávez perdió un referéndum en este sentido y finalmente logró la aprobación de la reelección indefinida en otra consulta años después. Vamos a ver qué pasa. Gracias por acompañarnos, alcalde. Muy buenas noches. Gracias. Gracias. Gracias a usted, Patricia. Y bueno, esperemos que muy pronto tengamos estos resultados que estamos esperando todos y que fortalezcan la democracia en nuestro país. Un saludo desde La Paz. Gracias. Seguimos a la espera. Saludos. Él es el alcalde de La Paz, Luis Revilla, hablándonos de esa bella, desde esa bella ciudad que dirige en Bolivia. Y la pregunta tiene que ver con el proceso.